Atención en Guatemala, donde un sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter tuvo lugar en el sur del país, sin que las autoridades locales contabilizaran víctimas o daños debido a este movimiento telúrico. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló hoy mismo a periodistas que el temblor fue ayer sábado por la noche, con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas del país centroamericano. Al momento no se registran daños, así lo puntualizó la Entidad Estatal de Protección Civil. De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el sismo fue de magnitud 5.2 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 5 kilómetros. Vemos imágenes del trabajo de quienes asistieron a los lugares más graves de daños. Las autoridades añadieron que el movimiento tuvo lugar en la noche del sábado, sensible en diversos puntos del territorio guatemalteco. Y los sismos y temblores justamente son comunes allí, debido a que se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, donde se concentran algunas de las zonas de hundimiento de placas tectónicas más importantes del mundo. El año pasado, en febrero de 2022, una persona murió y más de 24.700 se vieron afectadas por un sismo de magnitud 6.8, también con epicentro en las costas del Océano Pacífico, mientras que, bueno, más allá en el tiempo, la historia nos revela que el 4 de febrero de 1976, Guatemala sufrió el terremoto más grande de su historia, con más de 23.000 fallecidos y 76.000 heridos, de acuerdo a los cálculos oficiales de ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!